Me llegaron los libretos y decía, tú te vas a comer con una señora de cuarentello. Yo me imaginaba como, no sé, otro perfil. Yo me imaginaba comiéndome con mi mamá. Y yo nunca lo había dicho, nunca le había dicho a alguien, yo soy yo. Luego me desperté al otro día, yo no quería prender el celular. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Te sigues hablando con Los Oxigenados Squad. Hoy estamos con Javier Ramírez, artista, actor, influencer y próximamente, aunque ya es, escritor. Sí, 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 sí a todo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, a ti por incluirme, qué rico sentir que puedo ser un invitado para esta sección. En la Casa D venimos a entrevistar a muchos artistas, muchos influenciadores en el medio digital. Y tú llevas desde el 2016 creando contenido digital. Yo quiero que empecemos a hablar un poco de esos inicios, porque desde que eres muy chiquitititico, estabas trabajando en televisión, ¿desde Floricienta o antes? Sí, desde antes, creo que la primera vez que trabajé en televisión fue padres e hijos. Ok, bueno, cuéntanos un poco de esa experiencia. Tengo la historia fresca porque la acabo de escribir. Desde muy pequeño siempre fui amante del arte, pero venía de una familia que tal vez no tenía contactos, no tenía sino sueños y ganas y ya. Y recuerdo que muy pequeño mi mamá estaba trabajando como mesera en un restaurante, llegó un comensal, que era una agencia de comerciales. Se dio como que ella escuchó que necesitaban un niño y ella dijo, yo tengo un hijo que tiene, yo desde su momento tenía como 4 o 5 años, que es súper despierto, súper chistoso, desde pequeño siempre decía, mamá, yo quiero salir en esa cajita en donde yo veía cosas. Y él dijo, pues tráigamelo. Mi mamá lo llevó al restaurante, él me conoció, pero le dijo a mi mamá que a mí me podría salir de trabajo o servir para el comercial, para el que él necesitaba, si ella me dejaba crecer el pelo. Entonces ella me dejó crecer el pelito y recuerdo que una vez en ese proceso de crecer el pelo, yo me iba siempre a las vacaciones donde mi abuela, estaba con mi abuela y llegó una tía y me vio con el pelo largo y le pareció un escándalo que un niño varón tuviera el pelo como larguito porque se veía como descuido. El pelo largo era solo para las niñas. Me llevó a la peluquería y me rapó. Yo le decía como, tía, no, no, yo voy a trabajar en televisión, no, por favor. Y mi mamá me vio con el cabello recién cortado y ellas empezaron a pelear. A mí mi tía siempre le repetía mucho en la pelea que un niño y una vez ya tenía el pelo largo, que antes ella le hizo fue un favor. Y mi mamá le repetía que no, que ella había hablado con un señor para que yo trabaje en televisión y mi tía le dijo, ¿usted cree que él va a salir en televisión? Es para la gente rica. Puede sonar cruel y puede sonar como que hay una villana. Estamos en los noventas. Los noventas la televisión era un furor, en donde solo la gente rica, solo la gente que tenía contactos, era un medio muy cerrado. Como una persona como mi mamá que venía del campo, nosotros vivíamos en un barrio súper popular. ¿Cómo lo íbamos a lograr? O sea, ¿cómo lo íbamos a hacer? Para mi tía de pronto fue como, la están engañando, o de pronto un señor, no sé. Se lo van a robar. Ese final sería muy triste. El caso es que nunca pasó eso, nunca pasó lo de la agencia. Me cortaban el pelo, todo, etcétera, como que ahí quedó. Pero yo siempre quedé con ese sueño, con esas ganas, mi mamá con esa frustración de no haberlo podido lograr. Te lo estoy súper resumiendo, pero es que yo hablo mucho. En un centro comercial le hicieron un concurso, ya estaba más grandecito. Yo gané el concurso, pero el concurso era de estos como que son trampitas. El premio era estudiar actuación, pero cuando tú llegabas te decían, él solo es 20% de la beca. Pero realmente era como publicidad para la agencia para que uno pagara después en la academia. En casos que no teníamos para pagarlo. Pero ahí le dije a mi mamá, yo quiero estudiar actuación. Ella no tenía cómo pagar una academia como la Charlotte. Me hubiera encantado estar ahí. Con lo que ella pudo y con lo que ella ganaba, me pudo meter a estudiar en una academia que se llama Brajas. Me inscribí y ahí todo el mundo hablaba de manager. Tú ya tienes manager, él ya tiene manager. Recuerdo que iban muchos estudiantes de la Universidad Nacional para hacer cortometrajes. Nos hacían casting y siempre hacían la pregunta de ¿Manager, manager, manager? ¿Y nosotros decían eso? ¿Qué es? Luego nos explicaron que es un agente que se encarga de... ¿Manejarte? De manejarte. Él es el contacto entre el canal y el artista. Y mi mamá preguntaba. Nadie nos decía. Nadie. Y también eran muy celosos con la información. Sí, la gente del medio siempre es muy competitiva. Pues mi mamá no se quedó con eso. Llegamos a la casa. Ella abrió el directorio telefónico. Porque en ese tiempo no había internet. Las amarillas. El directorio telefónico y buscó por la M de manager. Y solo había un anuncio de manager, que es el de mi manager. Y mi mamá no tenía ni idea de quién era Gabriel. No tenía ni idea de nada. Solo que el número llamó. Nos dieron una cita. Me vi con Gabriel. Y él me dijo. Yo te voy a representar. Y nosotros. ¿Qué? ¿Cómo así? En ese tiempo él manejaba todos los depacientes gavilanes. O sea, como que era un manager así súper importante. Pero nosotros no lo sabíamos. A mí me parece esto muy ley de atracción o lo que sea. Pero es que tu mamá se las rebuscó un montón. Y fue súper luchadora. Es mucho más fácil para un niño que tenga talento. Si hay apoyo. De las personas que están a cargo de ellos. Lo digo solo de los padres. Porque yo no todo el tiempo vivo con los padres. Sino de las personas que están a cargo de ellos. Y cuéntame más. O sea, ¿qué pasó en tu primer trabajo? Bueno, a mí me ha pasado que mi mamá. Ella desde muy pequeño. Siempre como que se metía en mis cosas. Y yo siempre he sido muy rebelde. Entonces siempre chocábamos por eso. Me acuerdo que el primer casting que me salió fue para padres e hijos. Padres e hijos se grababa. Y salía la semana. Mi mamá me acuerdo que ella se metía mucho cuando yo estaba ensayando el casting. Cuando yo fui a hacer el casting. Recuerdo decirle. Tú no entras. Y desde muy pequeño. Ella no la dejaba ni entrar ni verme ni nada. Oye, pero eso es poner límites desde muy chiquito. Porque ella siempre me hacía como. Entonces como que me ponía nervioso. Me distraía. Yo hice el casting y me lo gané. Y ahí fue para mí vivir una experiencia muy bonita. Que fue tener un reconocimiento muy rápido. Pero ahí empecé a tener una dualidad. Que en ese momento me hizo sufrir mucho. Sobre todo en mi adolescencia. Pero creo que ahorita fortaleció mucho mi personalidad. Nosotros pertenecimos a una familia de bajos recursos. Mi mamá trabajaba en su salón de belleza. El esposo de mi mamita tenía un taller de electrónica en la casa. O sea, ellos siempre estaban en la casa porque tenían sus dos negocios. Pero ella cuando se empezó a rodear con todas estas mamás. Y todo este mundo de televisión. Se dio cuenta que había muchas madres que explotaban a sus hijos. Entonces ellos ya se empezaron a convertir en el sustento. De la familia. De la familia. Ella veía mucho de eso y creo que a ella eso la marcó mucho. Y ella decidió que desde que yo empecé a trabajar hasta que cumplí 18 años. Ella me iba a ahorrar todo el dinero que yo me iba a ganar. Pero mientras tanto yo iba a vivir con la vida que ella me podía pagar con su salón de belleza. Mientras yo trabajé en televisión. Me rodé de muchas personas que de pronto tenían más dinero que yo. Y eso me hizo sentir inferior en muchos momentos. Y me hizo sentir como mal. Porque trabajaba en televisión, era actor, la gente me reconocía en la calle. Pero yo tenía que montar en autobús. Yo tenía que vivir en el mismo barrio, vivir en la misma casa. Yo estudiaba en un colegio distrital, ¿me entiendes? O sea, como que sí me tuve que enfrentar a muchas cosas. Que en ese momento me hicieron muchas veces odiar mi vida. Porque sentía que me comparaba mucho con otros niños. Entonces ellos sí estudiaban en un súper colegio. Vivían en un súper apartamento, en súper casas. Pero yo en ese momento no entendía el por qué. Entonces digamos que principalmente en mi adolescencia. Sí fue algo que cuestione mucho de mi mamá. Cómo tener esa doble vida. Me parece intenso porque tu mamá te estaba haciendo un favor muy grande. Pero uno cuando es adolescente y niño no lo entiende. Sí me ayudó mucho a trabajar en mi humildad. En este momento yo siento que yo era un niño muy afortunado. Porque mi mamita a pesar de esforzarse mucho siempre estuvo en la casa. Realmente ella me apoyó desinteresadamente. Y no porque quería sacar provecho de lo que yo estaba ganando. Quería que tú vivieras realmente ese sueño y no sacar toda esa plata y explotarte. Sí. Pero cuando es la época yo no lo veía. Y toda tu carrera prácticamente hasta la adultez se forjó en televisión. Tuve que enfrentar luego otra cosa que es el tema de mi sexualidad. Desde muy pequeño yo estaba en televisión. Pero yo no veía tanto futuro en mí. ¿En televisión? En televisión porque sentía que por mi perfil, por ser homosexual, etc. Tal vez... No te iban a contratar. No me iban a contratar. Exacto. Desde muy pequeño yo me descubrí sexualmente. Mi mamá me puso una relación muy pequeño. Y era que sea gay sí, pero que nadie sepa. Entonces yo era gay en mi casa. O sea, en mi casa siempre estaba como mi universo. Pero luego cuando salía ya me enfrentaba a otra cosa. Tenías que actuar también siendo hétero. No actuar siendo hétero, sino no compartiendo mi vida. Porque digamos que es actuar siendo hétero, ¿me entiendes? O sea, ¿qué adjetivos tendría un hétero que un homosexual no? Pero es como... Si te preguntan, ¿y la novia qué? Pero hay que decir mentiras. Ah, sí, mi novia. Sí. A mí me marcó mucho el hecho de enfrentarme a ese tipo de situaciones. Incluso ya cuando yo me independicé de mi casa. Yo me fui muy pequeño. A los 19 recuerdo que en mi primera novela fuerte yo quedé en un casting para una serie que se llama Mentiras Perfectas. Yo ya venía siendo presentador, actor en factible, etc. Pero a mí para este casting no me llamaron. Porque yo trabajaba en un programa que se llamaba Bichos. Y este personaje era un personaje que tenía tríos, orgías, etc. Era uno de los protagonistas. Se acostaba con la señora de 40. Pero mi perfil a ellos no les gustaba para eso. Todos los niños, chicos de mi edad hicieron casting. Solo que el personaje al que yo audicioné era el protagonista. Pero luego, no sé qué pasó. A mí me llamaron para hacer casting. Y yo dije, debe ser para otro papel. Entonces yo fui a hacer el casting. Igual no conocía mucho el personaje, pero las escenas que a mí me tocaban eran escenas peleando con mis papás. A mí me encanta pelear. Entonces yo, aparte yo soy súper dramático. Entonces yo así en el casting botaba lágrimas. Yo hice el casting y es la única vez en la vida que a mí me ha pasado esto. Mientras estaba almorzando, me llamó mi manager y me dijo, te dieron el personaje. Y yo le dije, pero ¿cuál personaje? Y me dijo, te dieron el protagonista. Y yo, pero ¿cómo así? Y luego me explicaron que el chico que había quedado quedó cuando hicieron estos casting así súper hablados. Que todo el mundo decía que eran como muchos besos, besos de tres. Eran escenas muy sexuales. Pero cuando él ya había quedado y tuvo que hacer las escenas de peleas, a los directores ya no les gustó. Entonces cuando a mí me contrataron, me pusieron a hacer solo las de peleas. Y dijeron, hacer las de sexo tal vez va a ser más fácil. Pero yo no sabía eso. Yo tenía 18 años. Yo no estaba preparado para esto. Luego quedé con el personaje y empecé a leer los guiones. Y tú, ¿qué sé? Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que tengo treos? ¿Cómo así que tengo orgías? ¿Cómo así que me acuesto con una señora de 40? Yo nunca había estado con una mujer sexualmente. O sea, para mí fue muy choqueante. Y recuerdo que yo estuve a punto de decir que no. Tenía mucho miedo de sentirme expuesto por el tema de mi sexualidad. Fue muy duro para mí, pero recuerdo que cuando empecé el proceso, fui sincero y no fui sincero porque tuve que hablar con el director. Digo que fui sincero porque realmente le conté mi miedo. No fui sincero porque nunca le dije que era porque yo era homosexual. Nunca había mostrado mi cuerpo. Porque yo tenía muchas inseguridades por el bullying que me hicieron en el colegio. Me hicieron mucho bullying por todo. Porque era muy amanerado. Porque trabajaba en televisión. Cuando me subí de peso, me hacía mucho bullying porque yo tenía gorditos. Porque era gordo, etc. Y cuando crecí, fui perdiendo peso, pero no de una vez. Sino como lento. Pero yo ahí no me sentía a gusto con mi cuerpo. Y nos enseñaron eso. Nos enseñaron a odiar nuestro cuerpo. Y nos enseñaron a que si tu cuerpo no está marcado y no es ejercitado, no es lindo. Yo aprendí que no era así mucho después. Pero en ese momento de mi vida, como lo veía en televisión, como lo veía en las revistas, yo tenía que estar marcado. Y yo no tenía un cuerpo para ese personaje. A mí me costaba mucho enfrentarme a las cámaras y a que todo el mundo viera mi cuerpo. Un cuerpo con el que yo no estaba de gusto. No, yo tuve que hablar con el director. Y él fue tan lindo. Él me dijo, me siento tan identificado con lo que me estás diciendo. Entonces me dijo, no te preocupes. Me dijo, ¿qué necesitas? Y nosotros lo hacemos. Entonces recuerdo que cada vez que teníamos una escena. Yo me intenté al gimnasio y como que trataba también de poner mucho trabajo de mi parte. Él me ayudaba. Entonces yo le decía, ¿puedo subirme la cobijita hasta aquí? Claro, como que siempre había muchas ayudas y cosas que me hacían sentirme seguro. Salían todas las personas de producción. Solo se quedaban las que tenían que estar. Exacto. Y aparte no solo por mí, sino porque yo tenía compañeros que también estaban desnudos con los que compartíamos escenas. Lo más difícil fue con Paola. Claro, pero eso fue algo que todo el mundo habló por mucho tiempo. Sí, sí, horrible. Contesto. Se dio un beso con Paola. Turba y era como así. Yo fui el hombre más envidiado de Colombia. Así es. Pero yo no estaba listo para eso. Es que todo se dio sin saberlo. Yo entré muy rápido a todo. Cuando entré empezamos a grabar de una. Me llegaron los libretos y decía, tú te vas a comer con una señora cuarentello. Yo me imaginaba como, no sé, otro perfil. Yo me imaginaba comiéndome con mi mamá. Y luego empezó a ver el chisme y el rumor que iba a ser Paola Turbay. Entonces eso fue peor. Porque fue como, no, ¿cómo así que Paola Turbay? Para mí ella era, claro, como yo crecí viendo televisión, idolatraba todo lo que tenía que ver con televisión, música y televisión. Para mí yo era muy fan de todo y ella era como uno de esos iconos que yo seguía y que para toda Colombia era muy grande. O sea, como que actuaba en Hollywood, había sido virreina universal y ya en general era muy bonita. Y si en el mundo de televisión, o sea, que había muchas estrellas, etcétera, que llegara Paola era algo impresionante. Imagínate, para mí, para mí era más. Era como, no, no más. Había mucha presión y aparte me la implantaban, me la implantaban en la producción. Pero afortunadamente con el director siempre tuve unas muy buenas relaciones, me ayudó muchísimo. Ya desde que llegamos a los ensayos con Paola, ella fue tan querida, ella era muy chévere. Entonces ella a mí me ayudaba porque aparte, pues yo nunca había estado con una mujer. Digamos, con chicas de mi edad era más fácil porque entre nosotros nos decíamos las cosas. Entonces era como, ay, vino, agárrame acá o a esto. Y lo mismo, como, ¿sabes qué? Hagamos así. Pero yo me sentía mucho hablando de tu bato y con Paola. Era como que yo me sentía acá y era así, Paola. También me iba a mirarla y yo decía, no, pero bésame. No teníamos que ver, porque tuvimos una relación. Y una anécdota chistosa es que estábamos teniendo una escena en donde íbamos a tener relaciones sexuales. Y en la previa, pues, estábamos en la escena así. Y ella me decía, cógeme más duro. Me decía, gármelo en algo así. Y yo decía, pero dale con confianza y yo, bueno, Paola. Y ya luego, pues, salió. Y eso fue tendencia en Twitter porque nadie se lo esperaba. Todo el tiempo me hablaban de eso. Yo duré mucho tiempo en el que yo salí a la calle y la gente solo me hablaba de eso. Cuando hiciste eso, ¿tú ya estabas saliendo en redes sociales? No. O sea, no, ¿no es verdad? Y yo en algún momento yo dije, ¿será que yo voy a llegar a viejito? Y la gente solo me va a conocer por eso. Porque fue lo más grande que yo había logrado en mi carrera. Yo recibí premios. O sea, como que este personaje a mí me marcó mucho. Y tenía mucho miedo de que me encasillara. Y que la gente no pudiera... Salir de eso. Salir de eso, sí. Dar el paso. De ahí empecé a construir ya una carrera. Digamos que antes, siendo niño, no era tan consciente de eso. Ya empecé a pensar en mi carrera de una forma más estratégica. Ya no quería recibir cualquier personaje. Ya no quería audicionar para cualquier cosa. No porque sean unos más que otros. Sino porque uno de forma inteligente sabe que después de que algo funciona. Puede aspirar a otro tipo de personajes. Entonces ahí como que paré. Y llegó una propuesta. Que fue muy difícil también para mí. Que fue estar en high fire. Porque pasé a hacer cosas adultas, a hacer cosas infantiles. Pero para mí fue muy chévere. Porque fue vivir en otro país. Fue trabajar como turista en otro país. Me daban todo. Tenía un apartamento para mí solo. Tenía conductor. Tenía celular. O sea, tenía todo. Cuando yo trabajaba acá en Colombia. Nosotros pues estábamos en un momento de televisión en que se producían muchas cosas. Entonces trabajaban muchas novelas en donde traían a extranjeros. Y les daban todo. A uno ni siquiera le daban el transporte. Entonces yo decía como. Ay, tan rico. Que lo recojan a uno. Tan rico cuando le den un apartamento. Y luego poderlo vivir. Fue muy bonito. Porque fue ver otra cara de la moneda. Otra cara de la actuación. Otra cara de la producción. Ver cómo trabajan en otro país. Tal vez nosotros estábamos muy atrasados en muchas cosas a comparación de otros países que generan contenido audiovisual de una forma mucho más profesional en ese tiempo. Yo te iba a hablar de eso cuando estabas en ese programa. Porque cuando yo te conocí, tú recién acababas de llegar al país, a Colombia. Y yo sé que esto lo has hablado pronto así en otros videos. Pero yo te iba a decir como. Es que estaba el rumor. El rumor de que tú no podías trabajar con nadie más durante un año. Porque ese era el contrato de exclusividad. Si yo tenía un contrato de exclusividad en donde cuando yo renunciara, yo debía estar un año sin trabajar. Y para mí fue muy difícil. Porque si yo no trabajo, no como. Yo entré a este proyecto con esa condición. Hice dos temporadas y renuncié en la segunda. Porque yo ya no lo estaba disfrutando. Y sentía que era un trabajo que había que disfrutar. Y al principio lo disfruté. Pero después no. Entonces quería que ese lugar lo ocupara alguien que pronto lo disfrutara más. Y yo quería construir yo otras cosas. Quería regresar. Quería hacer otras cosas con mi carrera. Cuando terminé por este contrato. Fue que empecé a trabajar en redes. Pero ¿cómo hiciste para conocer a la gente? Porque yo te conocí por Ami. Y yo recuerdo que a mí y tú se volvieron muy amigos, muy cercanos. Y tú editabas incluso en la casa de Ami. Tenía prestado el computador porque yo no tenía un computador para editar. Sí, eso me parecía precioso. Y era como, wow, qué dedicado. ¿Cómo hiciste para conocer ahora este medio? Todo el tema de hacer contenido para redes. Yo lo hice desde muy pequeño. Cuando YouTube empezó, empezó como en 2007, 2006. Y recuerdo que, o sea, mi mamá compró un computador. Y nosotros descubrimos YouTube porque veíamos videos chistosos con mi hermano. De los éteres. Y nosotros veíamos videos de los éteres. Cuando veíamos videos de los éteres, mi hermano y yo empezamos a hacer videos para los éteres. Y los subíamos a internet. Yo era el que editaba, yo era el que grababa. Y yo, cuando hacíamos una reunión familiar, yo mostraba todos los videos que había hecho con mi hermano. Ponía a actuar a mis primos. Yo hacía muchos sketches todo el tiempo. Entonces, yo ya tenía idea de editar y de hacer contenido. Y de ahí en adelante, cada vez que yo estaba en una novela, yo siempre grababa cositas. Y hacía videos y se los mandaba a todos. Digamos que mi mamá me regalaba cosas y lo primero que yo pedí de un regalo grande que ella me pudo hacer fue una cámara. Yo me la pasaba grabando. Y aún no, yo tengo esos videos por ahí. Se los mando a veces como a mis primitos, a mi mejor amiga. Ellos también actúan los videos. Yo tenía mucha idea de qué podía hacer yo con un equipo y con un computador. Y luego, pues, empezó este auge como de redes sociales, etc. Y cuando yo vivía en Argentina, conocí a un creador de contenido. Y nosotros empezamos a tener una relación. Inicialmente como amigos, luego como novios. Terminamos. Terminamos mal porque él me puso los cachos. Estando con él, nosotros anduvimos un montón de tiempo, como meses. Yo casi que vivía en su casa. Y ahí conocía muchos más criadores. Luego conocí a un chico que se llama Axlos. A mí me pasó con esta relación que no sé si tú has estado en una relación así, pero nosotros estuvimos tanto tiempo que nos absorbimos mucho. Yo dejé de hablar con mis amigos. Y como que todo mi mundo empezó a ser como el de él. Yo le quedaba mal a mis amigos. Mis amigos ya no me hablaban porque yo me la pasaba en la casa de él todo el tiempo. Era agradable, o sea, no era incómodo, no peleábamos, etc. No, no se veía controlado. Y aparte nosotros no lo veíamos tan mal porque duramos muchos meses sin cuadrarnos. Entonces era como divertido. Éramos como amigos que tiraban y se daban besitos. Terminamos. Pasó lo que tendría que pasar. Es que sus amigos pues dejaron de hablarme. Entonces yo me quedé así, como sin amigos. Y recuerdo a Andrés con mucho cariño. Porque él fue la única persona que yo conocí, con la que conviví, con la que estuve durante todos esos meses. Que luego me habló. Fue muy bonito. Entonces empezamos a hablar, empezamos a compartir. Y cuando empecé a compartir con él, yo ya había visto todo el mundo de redes. Porque pues salí con un youtuber. Andrés fue como quien me ayudó a darme cuenta que yo podía hacer eso. Yo lo había visto, pero lo veía como ajeno a mí. ¿Sabes? Era como yo soy actor y estoy saliendo con un youtuber. Yo soy actor, claro. Y él me enseñó todo. Él fue mi base de empezar a hacer redes. Como de crea una audiencia. Háblale a tu audiencia. Eso no lo sabe. Crea contenido. Sube fotos. O sea, él de verdad me educó. Y recuerdo que en todo este proceso de hacerlo, como yo ya trabajaba en televisión. Pues era mucho más fácil que a mí me salieran trabajos para redes. Porque ya me conocían. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo con todo lo que tenía que ver con el social media de internet y las campañas? Que las agencias tenían mucho miedo a invertirle porque la gente no los conocía. Pero como a mí ya me conocían por haber trabajado en televisión, era mucho más fácil decirle a Jet. Dijamos a una empresa como Jet, vamos a invertirle a Javier para redes. Pero igual la gente ya lo conoce. La primera campaña que me salió fue con Jet. Y en ese tiempo yo económicamente pues tenía mucho miedo porque yo debía estar un año sin trabajar. Entonces yo tenía mis ahorros como así. Dios mío, no pueden gastar mucho. Ajá, así como que yo vivía así en mi día a día. Y recuerdo que cuando me salió esta campaña, yo no la quise dejar para mis ahorros. Sino yo dije, puedo invertirla. Y estudié fotografía y me compré un computador. Porque antes de esto yo no tenía con qué grabar y no tenía con qué editar. Si yo quería grabar, Andrés me prestaba sus equipos. Yo iba a la casa de Ami a editar. Ese era mi día a día. Yo no sabía tampoco cómo manejar una cámara, pero por alguna razón lo hacía. Pero estudiando fotografía ya aprendí de luz. Aprendí a controlar un equipo. Y Ami me ayudó también mucho con el proceso de editar. Porque como yo editaba en la casa de Ami, yo le decía, ¿cómo corto? ¿Cómo le pongo música? ¿Cómo hago cosas más técnicas? Porque Primero es un programa más avanzado que Movie Maker, que era donde yo editaba cuando era pequeño. Y ya luego empecé con el proceso. Y Andrés fue quien me ayudó a conocer muchos más creadores. Gracias a Andrés es que yo habló con Ami. Gracias a Andrés yo conocí a Alejo. Ya luego como que todo se fue dando. Luego me llegó un correo de una agencia. Entonces ya empecé a trabajar con una agencia. Y ahí ya empecé como a conocer más creadores. Pero todos éramos creadores emergentes. Ustedes cuando llegaron, y que yo también te conocí para esa misma fecha. Que eso fue como 2015, 2016. Ustedes eran prácticamente la tercera generación de youtubers. Porque ya habían llegado los primeros que fue con D.B.Dixi, Afrojack, no sé qué. Juan Pablo Jaramillo, Paisa. Y ustedes llegan, pero llegan durísimo. Porque llegan con todo. Y ahí también empiezan a armar sus propios teams. El Golden Squad. A nosotros nos funcionó mucho eso. Apoyarnos entre nosotros cuando estábamos comenzando. Recuerdo que siempre que nos reuníamos siempre nos estábamos dando ideas. Vamos a hacer esto, vamos a construir eso. Y formamos una comunidad bonita entre nosotros. De verdad, entre nosotros éramos muy unidos. Y siempre teníamos muchas referencias de los otros creadores. Que veíamos, obviamente, como muy grandes e inalcanzables. Pero siempre como inspiración. Pero nos costó. O sea, nos costó hacerlo. Nos costó llegar ahí. Pero fue muy bonito igual tener una inspiración. Y luego poder construir algo que creciera. Algo que yo he admirado mucho de ti. Es la capacidad que tienes para ser tan amable y tan genuino. Tan linda. Porque todos esos amigos que tú tenías en esa época. Los sigues conservando. Eso me encanta. Empiezas a ser youtuber. Pero sigues trabajando en lo tuyo. Sigues trabajando en televisión. Y ahora hablemos de la música. Porque también ha sido como una variante muy importante en tu vida. ¿Eso también te gustaba desde siempre? Desde siempre me ha gustado hacer música. Y siempre de una forma muy empírica. Era de las que cantaba las canciones. Estaba haciendo karaoke en mi casa. Una de las cosas por las que quedé en high five. Es porque cantaba. Nosotros cantábamos en vivo en todas las escenas. Entonces cuando ustedes vean una escena de high five. Nosotros ahí estamos cantando en vivo. Si tú desafinabas en una sola nota. Cortabas. Y tienes que volver a repetir la escena. Desde el principio. Porque la escena no podía tener cortes. Digamos que así fui desarrollando un oído. Fui desarrollando una técnica. Teníamos un profesor todo el tiempo. Crear música es muy complicado. Porque a mí me gusta mucho cantar con lo que siento. Y crear música con lo que siento. Si bien siempre me han dicho como haz algo más comercial. Como mete por este lado. Cada vez que ustedes han escuchado una canción que yo he sacado. Y todo es porque yo me desperté y dije. Voy a sacar una canción y quiero cantar sobre esto. Todas mis canciones las he escrito. Las sigo escribiendo. Pero de una forma muy independiente. Y hacer eso es difícil. Porque siempre tienes que buscar de dónde sacar el dinero. Para hacer esa inversión. La producción musical. La producción audiovisual. Porque todas tus canciones tienen video. Sí. ¿Y sigues trabajando con Sony en ese momento? Yo tuve un proyecto con Sony que fue muy bonito. Y es que yo no fui artista de ellos. Sino ellos me ayudaban a sacar mis canciones. Y luego ya dije como por ahora quiero quedarme así. Porque me gusta mucho hacer música de forma independiente. Y con ellos debería irse todo más hacia algo comercial. Porque ellos esperan a que suceda algo. Para que se pueda monetizar después de una forma. Ahorita estoy preparando canciones para mi libro. Son canciones que yo quise escribir para mi libro. Y quise hacer sin tanta presión. Por decirlo así. Y no es que no me encante que mis canciones sean mucho más populares. Y que la gente las tenga. Pero creo que cuando tú construyes música con esa presión. Dejas de ser tan genuino. Empiezas a crear un producto. Para que tal vez sea un poco más comercial. Y eso lo entendí digamos con no sé un color a la vez. Que es una canción muy bonita que yo hice también por un libro. Que no pensé que de pronto le fuera a llegar a tantas personas. Que la gente la fuera a sentir tan propia. Entonces eso me ayudó a darme cuenta que cuando haces música para inspirar. Puedes aportarle un poquito también a la gente. Me mandan fotos de niños o de fundaciones con la canción. La canción se hace viral con muchos sonidos de TikTok. Y me las mandan. Entonces me parece muy bonito. Y por eso ahorita con el libro Construyú Unipe. Que tiene cuatro canciones. Que son muy bonitas. Y que espero que escuche. Que era una letra muy bonita. Pues me gustaría que ahora habláramos de esa parte. Es que en verdad eres una persona muy artística. Fotografía, actuación, cantante y ahora escritor. Ya tienes un libro que se llama Un color a la vez disponible. Esto es la librería. Ahora vas a sacar un nuevo libro. O seguramente cuando ustedes vean este video ya está disponible. Digamos el título. El libro se llama Sin gays no hay paraíso. Excelente. Me encantó. O sea cuando él me pasó también el primer capítulo. Luego ya empecé a leerlo y dije wow. Esto es un libro para muchas personas. Y va a ser una ayuda para muchas personas. Y quisiera que habláramos de ese tema. Ahora si entremos no solamente a la parte de escritor. Sino también a tu orientación sexual. Me gustaría saber por qué decidiste hacer pública tu orientación sexual. Porque fue en redes sociales prácticamente. Mira mi proceso con... Rompiste corazones. No el mío pero rompiste corazones. Mi proceso con mi sexualidad comienza desde que tengo uso de razón. Mis primeros recuerdos son de tres a cuatro años. Y son de regaños que me hacían cuando estaba en el jardín. Porque yo me agarraba de la mano con los niños y no con las niñas. De llamados de atención que le hacían a mi mamá para que corrigiera eso en mí. Y por alguna razón no tengo un recuerdo de mi mamá reprimiendo eso. Qué hermosa. No sé si es por cosas que ella vivió. Igual mi mamá pues es estilista. Entonces me imagino que ella también estuvo rodeada de muchos homosexuales. A pesar de que mi mamá viene de una educación muy machista, católica. Muy conservadora y de una familia muy humilde. Ella nunca lo reprimió en mí. Pero ella siempre quiso protegerme como hacen todas las madres. Puso esta regla de que seas gay sí, pero que nadie sepa. Como en tu casa. Ineditablemente creó en mí muchas ataduras, frustraciones, muchos casos. Entonces yo crecí como un niño que tenía una doble vida desde muy pequeño. Como el Javier que podía ser Javier en su casa y el Javier que era Javier cuando salía de su casa. Cuando estaba grabando, cuando estaba en el colegio. Como también yo siempre me estaba protegiendo del bullying, de los ataques. Cuando empecé a crecer me di cuenta que era inevitable. Igual eso siempre llegó. En un momento me di cuenta que quería que la gente me conociera tal cual era. Recuerdo que estaba hablando con una amiga. Estaba hablando con ella y ella me dijo como, estoy triste. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque yo he dicho muchas mentiras. Me he dedicado a hacer con el mundo una versión que ellos quieren ver. Pero si yo me muero hoy, nadie va a saber quién soy yo. Las personas que me conocen no van a saber quién soy. Las personas con las que me rodeo no van a saber quién soy. Entonces me voy a morir y realmente nadie nunca me va a conocer. Y yo, eso me va a pasar a mí. Eso me va a pasar a mí porque yo no salí del clóset. Entonces si yo me muero, las personas con las que yo me he rodeado. No van a tener una versión más cercana a Javier. No digo real porque igual uno nunca termina de mostrarse con todo el mundo como realmente es. Pero sí un poco más cercana sobre todo a lo que soy yo como persona en cuanto a mi sexualidad. Porque eso es muy importante. La identidad sexual en una persona te define en muchas cosas. Y yo no tenía la capacidad de hablar eso con nadie. Eso ni siquiera salía de mi boca. Cuando yo tenía una conversación ni siquiera en mi casa porque eso ya se daba por hecho. O sea que yo ya era homosexual. Nunca tuve que salir del clóset. Entonces esa conversación nunca se tuvo. Y yo nunca lo había dicho. Nunca la había dicho a alguien. Yo soy yo. Así que ya llegó un momento de mi vida. Sobre todo cuando vivía afuera. Que yo hice lo de high five. Yo le huía mucho a relacionarme con personas de mi edad. Porque sentía que ellos iban a dar cuenta. Entonces yo tenía como personas mayores con las que me relacionaba. Como en las novelas por ejemplo. Yo con los actores más grandes. Sería con los que más hablaba. Con los que más me entendía. Porque ellos nunca tenían ese juicio. De preguntarme ¿y tu novia? Y luego cuando estuve en Argentina. Y me tuve que relacionar a las malas con personas de mi edad. Crear una amistad. Me di cuenta que la gente no tenía ningún problema con la sexualidad. Era muy raro el que realmente tenía un problema con esto. Entonces yo dije ¡yo tampoco! Yo empecé a decirle a todo el mundo que yo era gay. Persona con la que me relacionara. ¿Sabes qué? Yo soy gay. También de pronto tenías la presión de que sentías que tu público era muy niño. No. ¿No? La presión era principalmente porque para ese entonces yo no trabajaba en redes sociales. Ah ok. Yo trabajaba en televisión. Tenía el pensamiento de si yo salgo del clóset a mí no me va a salir más trabajo. La gente ya no me va a llamar para personajes sino que sean gays. Que en ese tiempo no eran tantos. Y no hubiera uno que otro. Y eran muy caricaturescos. Y estaban muy estereotipados. Aparte estando en un contrato de un programa infantil por ejemplo. Tú no lo podías hacer tampoco. Y todavía se tiene ese tabú de que a los niños no se les habla de esas cosas. Y ya cuando pude liberarme del contrato. Recuerdo que yo dije ya lo puedo hacer. Pero no lo hacía. Como que me daba miedo. Como ya empecé a hacer redes sociales. Ya dejé de trabajar en televisión. Yo me retiré de trabajar en televisión. A mi canal le empecé a ver muy bien. Yo empecé a hacer un montón de contenido. Recuerdo que yo hice un chipeo con Camila Zuluaga. O sea como que muchas cosas estaban funcionando. Y yo decía yo lo voy a hacer. Pero lo alargaba porque le tenía miedo de enfrentarme a eso. Hasta que yo tuve una relación de la que me enamoré muchísimo. Fue una persona con la que tuve una relación muy bonita. Y nosotros nos fuimos de viaje. Y me frustraba mucho estar en un viaje con una persona que yo amaba mucho. Y que quería mucho y vivir muchas cosas. Y estarlo escondiendo todo el tiempo. Yo no lo mostraba. Entonces la gente me decía. Pero tú estás de viaje solo. Pero yo a veces veo una mano. Pero estás con un amigo. Pero quién es él. Y yo lo evadía. Nunca de mi boca salió. Yo no soy gay. Pero tampoco lo decía. Me hace sentirme que no estaba haciendo nada. Que no estaba haciendo yo. Que si me van a morir mis seguidores nunca me van a conocer. Y yo empecé a crear una comunidad muy bonita con personas que me seguían. Porque trataba siempre de hacerla muy cercana. Porque así era el YouTube. Pero ellos realmente no me conocían. O sea realmente no saben que yo estaba viajando con mi novio. Y ya a mí me marcó mucho el viaje. Yo llegué tan rayado del viaje. Que yo me quedé una semana en mi casa. Sin hablarle absolutamente a nadie. Pero creo que él también se preocupó por mí. Mi familia. Todo el mundo. Y en esa semana. Yo tomé la decisión de salir del clóset. Pero iba a ser muy difícil para mí. Sobre todo por el tema de mi mamá. Porque ella siempre me ha dicho. Nunca hables de religión, de política ni de sexualidad. Siempre, siempre. Siempre me decía. No toques ese tema con nadie. No lo hables. Si tú quieres que te vaya bien no lo hagas. Entonces yo tenía como ese peso de. Ay puta. No quiero llevarme a nadie por delante. Que está mal pensar eso. Pero es lo que yo pensaba en ese momento. Pero entonces dije. Me importa un culo y lo voy a hacer. Entonces grabé el video. Fue toma única. Lo subí. Apagué el celular. Y me acosté a dormir. No miraste nada. Luego me desperté al otro día. Yo no quería prender el celular. Yo decía. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Las primeras horas que son como las más calientes. Cuando pasan ese tipo de cosas. Yo no las supe. Porque yo apagué el celular. Y me acosté a dormir. Luego me desperté al otro día. Prendí el celular. Y recuerdo que lo primero que hice fue. Entrar a la conversación de mi mamá. Que tenía muchos mensajes. Entonces empecé a escucharla. La primera. Gritando. Como. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Era. Tan, 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 tan. Pasamos a los últimos. Que ella me decía. Pues ya lo hiciste. ¿Ya qué? Y después como. Pero tú ¿cómo estás? Y el último es como. Yo te amo. Yo te apoyo. Yo como. Tal cual eres. Entonces ya. Si ella se siente incómoda. Porque alguien le está preguntando por mi sexualidad. O si ella se siente incómoda. O porque si ella le llegaron 200 mil mensajes de personas. Diciéndole. Siento mucho. O yo te apoyo. Lo que sea. Es proceso de ella. Y es como ella lo tenía que enfrentar. Porque yo iba a vivir el mío. Entonces desde ahí también le hice entender a ella. Que ella no me podía obligar a mí a hacer nada. Porque yo tengo que vivir mi vida. Y ella la suya. Por más que ella me quiera proteger. Ella tiene que estar aquí. Y yo acá. Y yo también tenía un duelo. Llevaba muchos años viviendo con eso. Entonces ya luego de salir al clóset. El apoyo de la gente fue muy bonito. Que me tuve que enfrentar a cosas. Claro que me tuve que enfrentar a cosas. Claro que en esos comentarios había un montón de cosas despectivas. Pero pues es lo que pasa cuando tú quieres que valga la pena todo. Si bien cuando yo lo hice. Que fue hace muchos años. Fue muy escandaloso. Hubo mucho morbo por la noticia. Sirvió. Y aportó. No había un actor como yo que hubiera salido a hacer eso. Y yo lo tuve que hacer. Porque alguien tiene que hacer ese trabajo. Lo hago para que valga la pena. Para que otras personas ya no tengan que salir del clóset. Para que nadie tenga que hacer un video. Como el que yo tuve que hacer. Que es muy hijueputa. Porque ya se va a normalizar en un punto tanto. Que va a ser algo muy relajado. Pero para que sea relajado. Algunos tuvimos que pasar por esa situación. Por eso te pasaste. Qué chévere. Te quiero hacer como una última pregunta. Antes de pasar a las preguntas de nuestros seguidores. Y esta es trascendental. No te preocupes. Ataca. Ataca. ¿Por qué crees que sin gays no hay paraíso? Sin gays no hay paraíso por el simple hecho de entender que si existe un paraíso para todas las personas que creen en este lugar no terrenal, celestial. Cada uno tendrá su versión del paraíso. Si esta versión existe. Es una versión a la que vamos a ir todos como sociedad. Y una sociedad existe gracias a que somos diversos. No existe una comunidad sin que haya diversidad. Sin que culturalmente todos seamos diferentes. No se puede. O sea, no es un lugar en donde haya clasismo, elitismo. No puede funcionar así. Allá vamos todos. Yo no creo que existan buenas y malas personas. Yo no creo que por algo que tú hayas hecho que te haga diferente te vayan a poner un límite en ese lugar. Y si llega a existir un paraíso así, yo no quiero ir. Bueno, la verdad es que yo quiero decirles a todas las personas que están viendo este video. Que desde la oportunidad de leer este libro, yo solamente he leído un poquitico. Y me encanta porque sé que todas las personas que me ven van a estar afines contigo. Muchas gracias, Derda, por darme este espacio. Porque yo soy muy malo dando entrevistas, haciendo medios, etc. Pero con el libro lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque hay un estigma muy grande en nuestra sociedad y en este país con los creadores de contenido. Y siento que muchas personas pueden creer como, bueno, Javier sacó un libro. Entonces es un libro de actividades. O de pronto es un libro chistoso. O no es un libro que aporte. Y yo quiero hacer todo este proceso para que la gente entienda que Sin Gays en el Paraíso es un libro que no va dirigido uno solo para personas homosexuales. Sino para todos como sociedad. Entender de temas diversos los enriquece como nación. Todos tenemos que saber de orientación de género. De identidad de género. De roles de género. Yo te mandé una partecita en el libro que habla del género en los colores. De por qué los juguetes tienen género. Creo que eso es algo que todos deberíamos saber. Todos deberíamos entender este proceso. Ya sea para saber sobre identidad. Si bien el libro cuenta mi historia. Cuenta momentos muy íntimos que hasta el momento ni siquiera mis amigos más cercanos sabían. También tiene muchas enseñanzas. Y creo que no está de más siempre ser personas más cultas. Así que se los recomiendo. De verdad es un libro que yo hice con el corazón. Que seguramente después de leerlo nos va a ampliar mucho la mente a todas las personas. Porque a mí hacerlo me educó muchísimo. O sea, muchas cosas que yo ni siquiera sabía. Yo voy es en contra de las personas que no quieren avanzar. Que ponen un stop. En verdad me encanta todo lo que dices. Cómo hablas, cómo te expresas. No, yo aquí les invito. Por favor, compren el libro. Por favor, esto de verdad, por favor. ¿Cómo haces para perseguir tus sueños? Lo que uno siempre debe tener en cuenta cuando tiene un sueño y tiene una meta. Es que tiene que ser muy constante. Hay muchas personas que le tienen miedo a la frustración. Y que la frustración los limita mucho. Y siento que la frustración hace que tú no cumplas tus sueños. Te impide cumplir tus sueños. Yo he pasado por muchos momentos de mi vida. En donde las cosas no me han salido como yo quiero. Y todavía me sigue pasando. Y por ejemplo, trabajar en redes sociales es muy difícil. Porque uno siempre está así. Nunca es lineal. Uno siempre sube y baja, siempre sube y baja. Y hay muchas personas, digamos amigos míos. Con los que yo tenía un proceso desde que comenzamos. Que se frustraron cuando las cosas no salían como ellos querían. Y lo dejaron ahí. Y eso es como un estanque que a veces la vida nos pone. Pero tú tienes que saltar ese estanque. O sea, tienes que seguir adelante. Y siempre tener mucha constancia. Yo creo que cuando tú tienes un sueño y eres constante. Pruebas, pruebas, pruebas y pruebas. Y si no salen las cosas como querías. Por lo menos aprendiste. Y también es permitirse. Bueno, si te sientes mal, si te sientes triste. Víbelo un ratico. Pero sal adelante. Yo me acuerdo que cuando yo subí mis primeros videos a YouTube. Nadie los veía. Nadie, nadie. Y yo pude haber dicho. Ah, entonces sigo haciendo novelas. Pero yo seguí, seguí. A mí me costó como seis meses. Que el primer video llegara a diez mil vistas. Ya sabemos un poco que estás mutando tu contenido en redes sociales. Fue difícil para ti cambiar tu contenido. Aquí dicen YouTube. Pero realmente tú estás en todos lados. Es difícil. Es difícil porque la gente siempre está acostumbrada a ciertas cosas. Y yo los acostumbré a eso. Siento que cuando uno no evoluciona. Uno se puede estancar. Como pienso. Javier Ramírez hoy en día. Quiere hacer un contenido un poco más consciente. Si bien a mí se me viralizó mucho una frase hace unos años. Que es Javier Ramírez para que te inspires. Para que te inspire. Creo que es darle un poco honor a eso. De inspirar. Cuando tú aportas e inspiras. Haces que todo valga la pena. Y te sientes mucho mejor contigo mismo. Y en tu corazón encuentras un poco más real. Todos los mensajes. Todas las personas a las que puedes inspirar. Y cambiarle su vida. Me gusta esta nueva faceta tuya. Es algo que ya estaba. Pero ahora está siendo mucho más genuino. Y mostrándolo más. Y también vas a lograr que muchas personas se identifiquen contigo. Y que el público que tenías antes vuelva. O sea, esos niños que ya ahora son adolescentes o son grandes. Van a estar aquí. ¿Te sigues hablando con los Oxygenados Squad? La verdad yo con todos hablo. Si me los encuentro. Es como, hola, ¿cómo estás? Digamos, no tengo comunicación en este momento. Solo con la Pérez. Porque ya, digamos que ahora está en un momento de su vida muy diferente. Que yo respete mucho. Yo respeto que todo el mundo piense diferente. Eso también hace parte de la diversidad. Pues yo me enojé un poquito con su proceso. Cuando vi que ella subió un video. Como que insinuaba que ella se había vuelto lesbiana. Por su círculo social, etc. Me enojó un poquito porque el tema de la sexualidad no se puede tratar así. El tema de la sexualidad es muy difícil para muchas personas. Y siento que transmitir ese mensaje puede ser perjudicial. Principalmente porque no es así. La homosexualidad no es una moda. La identidad sexual tampoco lo es. Y yo creo que esos temas hay que tratarlos con mucho respeto. Principalmente porque ella también vivió un proceso que yo conocí. Que es muy diferente al que ella quiere mostrar. Y con mucho respeto lo digo. No es como que quiera salir aquí a admitir absolutamente nada. Cada quien cuenta su historia como le salga de su corazón. Pero yo respeto, pero no comparto ese pensamiento. Entonces creo que yo ahí también le puse como un paré a nuestra relación. Y me cuesta mucho cuando hay argumentos religiosos de por medio. Yo creo que uno no puede poner argumentos religiosos cuando existen otro tipo de argumentos. Y cuando existen otro tipo de evidencias que son para mí más válidas que las religiosas. Uno nunca debe imponer su religión. Porque todo el mundo tiene una creencia diferente. Pero no tratar de involucrarse porque es que el fanatismo religioso es muy peligroso. Empobrece. Hace que la sociedad no avance. Nos invisibilizan muchos aspectos. Y hay una superioridad moral en que yo soy mejor que tú. Cuando llegamos a ese punto creo que no es bueno. Yo creo que ahí yo puse como un paré a nuestra relación. Y también porque nosotros como amigos jamás tuvimos nunca ese tipo de acercamiento de yo soy. Que tú también tienes que ser gay. Es más, cuando yo supe de su historia a mí me sorprendió mucho. Yo no me lo esperaba. Pero igual respeto que ella viva su proceso aparte. Solo no hago parte de él. ¿Perdiste personas por explorar esta feminidad dentro de ti? Yo antes decía que yo soy un hombre femenino. Ahora, después de escribir el libro, avanzar, leer un poquito más. Soy un hombre más delicado, un hombre más suave. Porque una mujer femenina también puede ser ruda. También puede tener ciertos ademanes un poco más rudos. Tal vez antes de salir del clóset por el miedo y por estar tan reprimido. Si de pronto hablaba como con un tono de voz un poco más grave. O no quería verme tan femenino, por decirlo así. Y ahorita soy un poquito mucho más suelto. Porque desde el momento en que yo salí del clóset me dediqué a hacer algo que los seres humanos hacen desde que son muy pequeños. Y es conocerme a mí mismo. Porque yo duré tanto tiempo escondiéndome y reprimiendo lo que era que yo no avanzaba. Yo no quemé esa etapa. Y esta versión de Javier que ustedes ven aquí es el resultado de conocerme más. Y cada vez quiero ver en qué más me puedo conocer. Porque ese es un trabajo de todos los días. Y aparte yo me sentía muy atrasado. A diferencia de otras personas de mi edad. Por lo mismo. Porque es un proceso que un niño heterosexual empieza a vivir desde que tiene uso de razón. Me encanta tu crecimiento personal y profesional. Y vamos a terminar con esto que es como una frase final. Y es ¿Cuál sería un consejo no cliché que nos darías a todos? Ay no sé. Es que casi todos los consejos son el cliché. Yo le aconsejaría mucho a personas más jóvenes. Eso. Que se dieran el gusto de conocerse sin los límites que tenemos por los estigmas y los estereotipos. Siento que ahorita es mucho más fácil para una persona que es homosexual. O tiene una orientación sexual distinta a la heterosexual. Poderse conocer. Y las personas heterosexuales están más limitadas por miedo a tener un estigma. A eres gay. Entonces hay muchos hombres heterosexuales que de pronto quisieran arriesgarse a vestirse diferente. Que quisieran tener un proceso de conocerse pero que no lo empiezan. Porque les da miedo esa exploración tal vez no solo de su identidad. Sino también de su sexualidad. Y lo que tú decías como que si hace ese tipo de cosas entonces va a ser un hombre débil. Y no siempre es así. Es que la feminidad siempre se ha visto como algo débil lamentablemente. Y no tiene por qué ser así. En este momento a mí me pasa mucho. Muchas personas de la misma comunidad a mí me atacan muchísimo. Me dicen como ya estás un paso de la transición. Ya eres una mujer. Uno no estaría mal que yo lo estuviera haciendo. Porque hay que dejar de ver la transición y a los transexuales como una burla o como algo malo. No, eso no es malo. No es un defecto y tampoco es un chiste. Y dos, en este momento yo puedo decir que yo soy un hombre masculino. Lo que pasa es que yo estoy transformando el concepto de masculinidad. Y pasa con el lenguaje inclusivo. Y pasa en cómo tratamos a alguien de la comunidad. Siempre el primer paso es preguntarle a esa persona. Porque a mí me preguntan mucho. Javi, si viendo en Instagram una foto de un chico que tiene falda. ¿Cómo le dijo? Ella, ella, él. No sé cómo tratarlo. Y siempre le respondo como pregúntaselo a esa persona. Bueno, Javi. Muchas gracias por estar aquí. Por permitirme esta entrevista. Estoy muy feliz y muy honrada. Porque eres un ser que yo admiro muchísimo. Ay, muchas gracias. Cada vez que hablo contigo me inspiro. También Javi Ramírez. ¿Para qué te inspiras? Síganlo en todas sus redes sociales. Y por favor, compren este libro. Y también vayan a los encuentros que va a estar haciendo. Porque seguramente de aquí va para allá va a estar en todas las ferias. Ojalá, ojalá me den la oportunidad. Por lo menos de tener un acercamiento con este libro. De verdad, se los aseguro que van a aprender muchísimo. Muchas personas se van a poder identificar. Van a encontrar muchos momentos. Muchas explicaciones de cosas. Que tal vez ustedes han vivido y no entienden por qué. En ese libro lloro mi corazón. Así que seguramente a ustedes les va a gustar. Y les va a tocar el alma. Sin que irme para eso. En cualquier librería. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales. Como arrobalamona soy yo. Y yo como Javi Ramírez. Y chao, chao. Tengan lindos días. Bye.